Yo les tengo una pregunta. Para ustedes, ¿quién es la mujer más hermosa del género urbano? Pueden ponerme su top, eh. Bien, buena pregunta. Tú digo, no tienes aterrizado. Hermosa, o sea, de que... Últimamente sí me gusta mucho Becky G. La pondría en el uno. ¿Sabes quién? Ah, no, no. Rosalía sobre todas. No. Rosalía sobre todas. No, Becky G es tan más hermosa, güey. No, es que Rosalía, güey. Aparte, ¿sabes por qué? Porque el Luar Lel está enamorado de Becky G. Y le sabe, güey. Yo ya tengo el mío. A ver. MJ en el puesto número 3. ¿MJ? Sí. A ver, ¿eh? ¿En primero? ¿Eh? ¿En primer lugar? En el puesto número 3. Ah, ya, ya. A ver el 3 al 1. Oye, chábrate a la MJ. MJ, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo acá, ¿no? Ha estado en diferentes contenidos. Aquí en Black Monks, ¿no? Sí. Sí, está en el breakdown. En el breakdown. MJ en el 3. Ok. Ha ido mejorando, eh. Ok, ok. MJ. ¿Pero no te late? Sí. Bien. MJ. Puesto número 2. Está medio chapulina. Karol G. Ok. Karol G. Está curioso. ¿Qué Karol G? La de ahora. La de pelo rosa. La de pelo rosa. Sí, pelo rosa. O sea, el pelo aumenta me gustaba, ¿eh? O sea, antepones a Karol G rosa que cuando estaba con el cabello azul. Sí. Sí. Lo siento. Me voy por el cabello rosa. Yo me voy con Daniel Cabello Rojo. Karol G. Ah, ¿y te gustan así? Rojo, Devil X. Ah, claro. Y en el puesto número 1. No mames, no mames. Tú, tú. Nicky, Nicole. Órale. ¿Dirías que te trae como perro? Top. Sí, ¿no? Y que me estrene mis Nike. Todo. Órale. Que me guste. Oye, no. Nicky, Nicole. Me gustó ese top. Me halló top 1. Nicky, Nicole. O sea, güey, sí es top, güey. Son unos chapulines. Número 2. Son unos chapulines. Becky G. Puto chapulín. Yo te amo, peso. Yo te amo a ti. Número 2, Becky G. Y número 3, Emilia. ¡Wow! Oh, sí. Y número 4, vamos a poner a María Becerra. Ah, ok. Sí, sí, sí. Te la acabo de cebar al Devil X conocer a Duki. Ay, X, güey. No, no. No, Emilia, shout out Emilia. Gran música. Sí. Sí está muy guapa. Y aparte su último disco, que es aquí como dos miles, ¿no? Sí, güey. Es como lo entero. No, dos miles. Oye, Diego, tú. Si lo hubieras puesto en tus diez más pedidos. Claro, Emilia. Oye, Duki. Digo, Duki. Oye, Duki. Oye, Duki. El chapulineo, güey. Oye, güey. Diego, no sé si tú sabías esto, pero este... O sea, le decía a Gabo. Gabo. No sé si sabías, pero este Diego estuvo con Emilia, güey. Estamos diciendo que Emilia es de las más hermosas del género. ¿Cómo fue conocerla, güey? Pues ya la he visto tres veces. Sí, es muy guapa. No, pero no te apantalló la primera vez. ¿Cómo fue? A ver, platícanos, hermano. Sí, yo también la entrevisté. Pues llegó con mucha gente, maquillistas y todo, y como que había tenido un conflictillo ahí en las redes. Entonces como que se tardó un poco en salir de la camioneta. Eso recuerdo. Ahora, ¿tú crees que se inventó ese conflicto para llegar como toda triste contigo para que la console? No, no. ¿Consueles? Sí, no. No, no creo, no creo. ¿La consolaste? No, comimos helado. Ah, ok. Eso es el bien, ¿no? O sea, yo pongo mis barreras. Estuvo muy cagado porque yo no sabía en ese momento que era novia de Duki. ¿Helado de frutos rojos? Mamáme. Me hice pendejo, la verdad. ¿Qué pide, Emilia? ¿Qué helado pide? Ese día comimos un helado de, me parece que de chocolate. Me encanta el argentino. Me encanta el argentino. Sí, loco. Pero muy buena persona, me cayó muy bien. O sea, muy interesante, muy bonita plática. ¿Crees que es más bonita en persona o en redes? ¿Como Sofía Vergara? No, es más bonita en persona. ¿En persona? En persona. Sí, es muy guapa. O sea, sí es. Es muy linda. Creo que pocas veces me ha pasado. No, sí me ha pasado. Pero es menor de edad, ¿no? No. No. ¿Qué pasó? Nos estábamos metiendo en un gran problema. No, 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 no. ¿Qué pende era como 24? Sí, ya está grande. O sea, no grande, está en la edad, pero sí ya. O sea, ya le va a pedir al Duki que... ¡Che! ¿Eh, dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? Me estoy poniendo vieja y yo quiero tener uno negrito con tus ojitos así, con tus tatuajes. Sí los veo casándose. Yo también lo veo, yo también lo veo. Porque si cortan Duki, yo creo que... No, mames, se pondría bien, cabrón. El amor ya no existiría. Guau, se vendría Super Sangre Joven 2, güey.